El odio y un deseo de luz nacego Con un eclipse que daño causó Pues su cuerpo de amor inundó Quedó atrapada en su planco candor Ya no quiere en las noches salir Solo espera un día sin fin Dicen que pasan las noches soñando con él Viaja sola en el espacio Muyendo por él Noche tras noche volvió Para encontrar a su amor Busca el reflejo del sol Necesita su calor Vivió esperando del cielo la luz Que le diera su vida ilusión Solo sombra su paso encontró No entendió Que su mundo es la oscuridad Que los sueños de día se van Y por siempre muy sola estará Dicen que la luna llena se vuelve mujer Que se pasea en las noches Buscándolo a él Noche tras noche volvió Noche tras noche volvió Para encontrar a su amor Busca el reflejo del sol Necesitas un calor Necesitas un calor En un eclipse de amor Necesitas un calor